Lectura de los hechos de los apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimo. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados atado con cadenas y los otros sentinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció en el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole, levántate rápido. Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel le dijo, tienes que ponerte el cinturón y la sandalia. Y Pedro lo hizo. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron hacia el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora sé que realmente el Señor envió un ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloríe en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Custen y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe y está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como juez justo me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonad, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, los dos grandes apóstoles de la iglesia, los grandes sustentos de la iglesia. Pedro como piedra que sostiene dentro de este orden, de esta capacidad de administrar las cosas para que las cosas avancen hasta entregar su vida en el martirio. Y Pablo como este hombre aguerrido, este hombre que sale, este hombre que llega hasta los lugares más recónditos para que la gente conozca a Jesucristo. Un equipo completo, un equipo en el cual no reina la envidia, no reina la comparación, no reina a ver quién es mejor. No entran los términos humanos en los cuales hay rechazo. ¿Por qué? Porque al compararse comienzan a envidiarse. No hubo eso. Pedro se dedicó a lo suyo y Pablo se dedicó a lo suyo y ambos engrandecieron a la iglesia hasta ahora. Y es por eso que tenemos lo que tenemos, porque ambos cumplieron su misión. Dios hermano, estamos en un tiempo en el cual la gente no está cumpliendo su misión. La gente tiene una misión específica y se está dedicando a envidiar lo que otros hacen. Se están dedicando a envidiar los dones que otros tienen, las gracias de Dios en sus vidas y se olvidan de descubrir y poner en acción las gracias que Dios ha dado a su propia vida. Estamos en tiempo en que la gente se pierde y se convierte en esclava en vez de ser libre. Hoy nos presentan las lecturas, la libertad de Pedro después de que fue encarcelado y la vida de Pablo que ha hecho el buen combate. En ambos vemos cómo agradecen a Dios, porque ven a Dios cercano en medio de su lucha, en medio de las pruebas más profundas, en medio de la cárcel, de la esclavitud, en medio de la persecución, de los juicios. Ven a Dios cercano que los libera. Y es que de eso se trata cuando uno cumple la misión que le toca. Cuando tú cumples la misión que Dios te ha dado, tú tienes que llevarla adelante, sea como sea, y no dedicarte a ver lo que otros hacen, sino hacer tu parte, porque es ahí donde experimentas la verdadera libertad. Tantos cristianos que viven achacosos y quejones porque las cosas no le salen bien en la vida, porque se dedicaron a ver lo que otros tienen y lo que otros son y se olvidaron de ver lo que Dios había dado, los talentos que Dios le había dado para multiplicarlo. Cuántos cristianos que solamente se dedican a hablar de lo que unos y otros hacen y cómo lo hacen y la manera que hacen y ellos no hacen nada, no cambian nada en la historia, no son hitos en la historia, no marcan un antes y un después. Queridos hermanos, Pedro y Pablo marcaron un antes y un después en la historia y es por eso que hoy lo celebramos, pero ellos nos enseñan a marcar la historia con la misión que nos ha dado Dios. Y usted puede seguir qué misión, puede decir qué misión Dios me ha dado, qué Dios quiere de mí, yo tengo hijos, tengo esposa, tengo esposo, con eso ya basta, esa es mi gran misión. No, eso es parte de tu misión. Dentro de la vocación del matrimonio, el tener esposa, esposo e hijo y llevarlos adelante, es parte de tu misión y parte de tu vocación cristiana. Cuidado con conformarte y decir yo ya estoy haciendo mi parte. No, estás haciendo una pequeña parte de una gran parte que te toca, porque recuerda todo lo que tú haces delante de tu hijo marca también sus corazones. Así que cuando tú no cumples tu misión de cristiana creyendo que solamente estar en tu casa todos los días y no faltarle ahí, no estás cumpliendo nada. Lo único que estás mostrando es mediocridad en tu hogar y a ti, papá, que crees que piensa que es traer el dinero para que estudien un buen colegio, para que te hagan clases de esto, clases del otro, buena ropa, buen celular y estás haciendo tu misión de cristiana. Estás equivocado. Estás equivocado porque en ningún lugar dice que el cumplir como padre económicamente es la misión completa de tu vida. Eso es parte de tu vida porque tus hijos pueden tener todo, pueden tener, pero su ser no ha cambiado porque su ser cambia con los signos que los padres dan, con los signos que los más cercanos a los cuales desde pequeños admiran. Eso es lo que cambia a tus hijos para que tomen grandes decisiones en la vida. Si hoy celebramos a San Pedro y a San Pablo es porque ellos fueron capaces de llevar adelante lo que les tocaba y nosotros para cambiar el mundo solo tenemos que hacer aquello que nos tocaba. Cuidado con no hacerlo porque tú pierdes el gozar de la libertad verdadera de hijo de Dios. Amén.